Malco, gloria a Dios, San Malco, capítulo 4, verso 35, gloria a Dios, donde Jesús arma la tempestad, gloria a Dios. Malco 4, verso 35, gloria a Dios, ahí estaremos, ministrando la palabra de Dios en esta hermosa mañana, gloria a Jesús, aleluya. Y dice así la palabra de Dios, lejos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomó como estaba en la barca. Y había también con él otra barca. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se alegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado, que perecemos. Y levantándose, le prendió al viento. Y dijo al mal, calla, enguerece. Y cesó el viento y se hizo gran devoranza. Y le digo, ¿por qué estáis así amedrantado? Como que no tenéis fe. Entonces te vieron con gran temor. Y se decía el uno al otro. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Imagino. Que aún el viento y el mal le obedece. Gloria, Jesús, le molé gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias por tu palabra, Dios mío, porque ellas son vidas, Dios mío. Padre, yo quiero que tú hables, tú, Dios mío. Yo no quiero hablar, yo no, 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 no. Señor, yo quiero escuchar tu voz en esta mañana, Dios mío. Yo no sé, Padre, que hay una palabra que viene directo de tu cielo, Dios mío. Padre, que es un hombre poderoso de Jesús por el poder de tu palabra, Dios mío. Dios mío, quítale a mí por tu estudio, Dios mío. Yo quiero que tú seas el centro de la nación aquí, Padre. Yo quiero estar, Padre, de Dios, Padre. Yo quiero que tu palabra te caiga y te vea aquí, Padre. Padre, Padre, yo quiero que tú lo que pase aquí o se haga, sea para la realidad de tu nombre, una verdad, Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a necesitarse, Gloria, Dios. Ve en el minuto, Gloria, Jesús. Yo quiero que ustedes digan que, ¿qué ha sonado? Tómpenle con fuerza, sin miedo, sin miedo. Díganle, pide, pasemos al otro lado. Y que le digan el puente, pasemos al otro lado, Gloria, Jesús. Pasemos al otro lado, Gloria, Dios. Pasemos al otro lado, Gloria, Jesús. Y almas, te abogas lo mío. Vemos allí, Gloria, Dios, una historia muy conmovedora, muy ilustrada, Gloria, Jesús. La historia narra allí, Gloria, Dios, que Jesús está en la orilla, Gloria, Dios, y está junto, Gloria, Dios, la multitud, y andaba en una barca con su discípulo, Gloria, Dios. Pero algo que me impacta es que Jesús dice a los discípulos, mire, pasemos al otro lado, Gloria, Dios. Y después de la multitud, Gloria, Dios, y Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado, Gloria, Dios. Algo que me impacta es que Jesús iba al otro lado, rumbo a Gabara, Gloria, Dios. Todos sabemos a quién es de Moriado de Gabara, Gloria, Jesús, que se maltrataba con la piedra, que dormía en los sepulcros, Gloria, Dios. Imagínate lo que comía allí también, Gloria, Jesús. Dice la palabra que lo amarraban con grillo, pero de qué hombre se desataba, Gloria, Dios. Y Jesús le estaba diciendo a los discípulos, pasemos al otro lado, Gloria, Jesús. Y yo me decía, José, en la orilla, lo que hay es pecesito, José, en la orilla, tú me vas a comer lo que la va en popa. Por eso Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y yo me decía, cuando te vas a meter adentro, ay, 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 tienen que levantarse la tempestad. Tienen que levantarse los vientos, porque que tú vas rumbo a otro lado, hasta que hay gente que va rumbo a la beca. No te sorprendas, pero que se está levantando. Dice la palabra que se levantó la tempestad de viento. Dice la palabra que las aguas entraron en la barba. Imagínate a los discípulos asustados aquí. Imagínate a esa gente que no, 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 que lo puede estar pasando. ¿Cómo está pasando esto? Pero míralo durmiendo, pero míralo durmiendo, porque no estamos aquí, pero qué haces durmiendo. Dios mío, mi hermanito discípulo desesperado, Gloria a Jesús. Pero Jesús estaba confiado en el Dios que creía. Yo no sé cuánto está confiado en el Dios que tiene. Mira, mi hermano, no importa que las olas vengan con el peto a tu barca. No importa que se ventan las aguas. No importa lo que venga. No importa la lluvia que venga. Deja ver si te algo. Quien va a montar por tu barca. Se llama Jesús de Nazaret. Y cuando lo llame, cuando tú lo llame, se va a parar. Y le va a decir al viento, cállate. Le va a decir al agua, subétate. Porque tiene el viento para escucharlo. ¡Oh, santo! Y para las sombras, ¡ay! Mira bien lo que pasó aquí. ¡Ay, ay, ay! Lo que sí tuve miedo, pero mira, muchachos. Y el viento, el viento que está se riendo. Y Jesús, ¡ay, ay, ay! Me imagino con su carita, santa, con esos ojos preciosos. Y ese pedo que nació, que le bajaba, le dijo. Pero no te supo, ¿qué pasa, muchachos? En el tiempo, tú que no sabes que yo tengo a Dios. ¡Ay, ay, ay, ay! Y cuando Jesús se para, le dice al viento, mira viento. Te va a decir algo. Lo primero que tú haces es casarte. Lo primero que tú haces es dar el tiempo. Porque tú no te entendiendo que no ha montado cualquier cosa en tu barca. El viento tiene que calmarse. ¡Llamamos! El problema de muchos de nosotros, pastor Adiante, es que no lo llamamos cuando tenemos que llamar. Pero el viento, pero el viento, el viento, hay gente, pastor, que llaman a Jesús y le dice, Jesús, de vuelta, que va a empezar a estar soltando. Pero yo te pregunto a ti, y dirá que te queda a tu lado, ¿cómo va montado la barca del maestro? ¿Cómo va montado la barca del maestro? Y yo te estoy dando un campo, lleno de la obidiencia. Veo que en la historia de Doná se levanta la tempestad y los vientos se meten a la barca, a trazar ahí. Y la gente ha subado ahí, clamando al judío, pero su Dios no respondía. ¿Por qué su Dios tan muerto, que tan vacío? El maestro, la gente ha subado ahí y no se va a abrir el día. Y se levanta el jefe de la tripulación. Y va donde está Doná, que Doná está durmiendo en la barca. Está durmiendo en la parte trasera de la barca. Jesús también dormía, pero también lo va a venir con la dormida. El problema es como tú te montes la barca de Jesús a la chai, con la dormida, pero estaba en desobediencia. Y cuando llegaron a Doná no pudo hacer nada, porque se montó en desobediencia. En la barca de Jesús a la barca de Jesús a la barca, con la dormida, pero no con los coches, porque van para el montado. Todos sabemos que Jesús iba montado, pero en el Espíritu Santo. Todos sabemos que Dios me dice, vamos a ir a Doná, veo al niño y me preocupa con aquella gran ciudad. Pero Doná dice, en su corazón, no me voy a estar en sí. Dice la bella esposa de Victoria, que el presidente Ajope, toma una navesita allá y se va a Cansi. Y no hay una navesita, no va, no me está viendo que nada puede pasar, nada puede pasar. Hay gente que se está yendo a un lugar extraño, hay gente que se le está devolviendo al tiempo. Hay gente que va haciendo lo que Dios le dijo. Y se va a Cansi y no a mí, y yo va a... Y yo va a estar preparando un tren, pa' mucho que se está yendo a Cansi, pa' que se lo traje, no va a tirar el balde. ¡Ay, manco! ¡Lámalé! 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 ¿Volá, querida, que está más bien? Mi marido va a dar de hoy, pero según, porque la gente la barca, nada pasa. Me le gusta, digo, que la presencia, nada pasa. Pero yo va a el que controla las aguas, yo va a el que controla los vientos, yo va a el que controla los peces. Dice la verdad que prepara un pe grande, y ese pez a cuajonas. Y yo me decía, mosa, el gobierno que va a dar un moldado y lo va a tener que tirar el agua, todo ya digo. Lo cual tiene el agua, y yo no sé si es un tiburón que te va a comer un pez. Pero hay veces que quieren que comerte un tiburón, para que tu mierda, que la barca de pinto tiene que estar montado. Hay veces que se tumulón y lo va a tener que estar montado. Quede todo el doctor, y lo deje que subir al agua. ¿Ale, Óleo? ¿Ale, Óleo? ¡Ale, Óleo! ¡Ale, Óleo! Dime, Ábal booth, djeron! ¡Amén! Los vientos se van a acelerar, doña Dios, se van a activar en cuenta de poderosa. Tienen que activarse porque tú decidiste pasar al otro lado. El problema de mucha gente es que no se le activa lo que siento, los vientos no se le activan. Te digo, ¿por qué? Porque está en la orilla, comiendo lo que el mal saca. Y tú me decías, no coma eso, no, 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 come lo que está dentro del lado, y tú me decías, no, 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 no. Eso debemos ser... Más adentro. Mira, 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 para de ser. El pueblo de Dios tiene que estar metido mal adentro. Que se va a levantar tempranos, pues claro. Pero es que tú va a otro lugar, Jesús ha dirigido a la vara, Y allí va un enemoreado que se ha matado por regiones, ha cao por el mismo diablo, que iba a ser desatado. Tiene que levantar y se va a despertar. Hay gente aquí que piensa en un lugar, hay gente aquí que piensa, Dios mío, ir al pastorado. Gente que piensa ser grande que va a gerir, gente que piensa ser cosa grande en Dios que tiene meta. Que tiene un propósito y se metieron al mar. Y cuando la tempestad de semente se asusta. Cuando el agua se ve que está nervioso, pero tú te vendiste ya. O tú no confías en el que va contigo. Tú no le crees que va contigo. Tú no le crees a Jesús. Tú no va montado solo. Tú no va montado solo, pero tiene que tener cuenta cómo te monta. Si es lo que está escuchando, es porque va montado de una forma extraña. Tiene que ver cómo te montaste. Por eso no te escuchas. Revisa ese código, gloria a Dios. Y cuando tú entiendas que está mal montado, entereza acá dentro de la barca. Para que en la época tengas el oído después de escucharte y actuar, gloria a Dios. Y a hacernos todas las cosas que tú estás pidiendo, gloria a Jesús. Mire hermano. Jesús. El Todopoderoso. Conoce cada corazón a ti, gloria a Dios. Y hay gente aquí que está metido en el mal, pastor ya. Está adentro, está tan zambullido ya dentro del mal. Yo le resumo. Y hay gente en plenar de poderosas que se han levantado en tu endosa. Y muchos ya están amareciando. Y a veces digamos, Dios mío, no aguanto esto. ¿Cuántas veces yo le he dicho, yo no puedo más, Dios mío? Me están atacando por el colorado. Me están atacando por el colorado. Es lo que tú quieres que yo. Tú me quieres muerto. Pero él me dice, date quieto. Fue que te metiste al mal. Fue que tú decidiste pasar la barra. Aguanta ahora. Tú quieres gloria, aguanta ahora. Aguanta. Tú decidiste pasar la barra al otro lado. En el mal, dentro del mal, en la profundidad del mal, hay muchas veces, marido, destructores, gloria a Dios. Las olas, cuando se levantan, se levantan con más fuerza. Cuando se va a jugar una barca, se ahoga con más imputuos, gloria a Dios. Pero en la orilla, cualquiera sobrevive. Para toda la orilla, cualquiera aguanta. Claro, tirando este chile de agua, pero metete adentro, metete adentro al baño profundo. A ver si es bueno. A ver si es bueno. Eso es lo bueno del cristiano. Ahora, nosotros somos especiales con alguien. Cuando estamos dentro del mal y nos dan golpes, y los peces como que los muertes, como que nos sacan sangre, sigamos ahí aguantando. Cuando nos meten intenciones, el mismo invierno, sigamos ahí aguantando. Cuando se meten las olas en la barca, sigamos ahí aguantando. Pero cuando ya acabo, que no podemos mal decir con eso, ahora volvete tú. Párame tú, despiérdate tú ahora. Que no aguanto solo, ven que solo no puedo. Pero hay gente que se pierde la bufón en estas horas, y dicen, no, la barca se está hundiendo. No, pero yo puedo solo. El rol. Primer error del cristiano, que es el que puede solo. No, 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 no. Sin Cristo, lo viento no se va a parar. Usted podrá sacar agüita, chile de agua, con una basilita, con un borrito. Saca chile de agua de los problemas, pero el verdadero problema lo saca Jesús. El verdadero problema lo saca Jesús. El verdadero problema lo saca Jesús. Jesús que va a ser esa cosa que tú quieres. Mire, la voz. Pero usted no está viendo como lo está destruyendo. Usted no está viendo la zona que le están dando. Usted no está viendo como su barca está quebrantada, como su barca tan rajada, como alta habla que ya volaron hace tiempo. Este no está viendo, caro mío, yo le digo, sí, estoy viendo, pero dale tranquilo, diablo, que aunque le saquen tablita, que aunque se esté hundiendo, él va a montado, él va a montado, y mientras él le ha montado, aunque yo quede encima de una tabla, sigo adorando a Dios, sigo adorando a Dios, porque él ha montado todavía. No te asuste, cuando quede montado una tablita solamente, cuando la barca te debaratar, es de la sala, o al caso no dijo él que era el alfarero, y si te debaratan mil veces, mil veces te hace, gloria a Jesús. El cripteado vive en un solo concepto, y es que vive de problemas en bendiciones, de pruebas en bendiciones, que le salva y vuelve a quitarla, que le salva y vuelve a quitarla. El cripto venga, te digo, ¿por qué el cripto venga? Porque en esta tierra tendremos más prisiones, porque Jesús dijo, no van a pelear con cualquier cosa, no es con carne ni sangre, es contra hueste, es contra principados, es contra hueste de maldad, y mientras más profundo te vete, más te activan los principados, más te activan los memorios, más te activan los seres espirituales, te lo ponen de guerra, porque tú vas rumbo a la barra. Dile que te queda a tu lado, vamos rumbo a la barra, y dile que hay demonios allá, que van a tener que salir prendido, porque vamos lleno del Espíritu de Dios. Eso era lo que el diablo quería, que me he sido aprendido en el Espíritu, tranquilito, tranquilito ahí. Ay, 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 cuando se demontó esa colonia en cadara, los demonios inmediatamente se engrifaron, digo, ¿qué fue lo que pasó aquí? Cambió la atmósfera, cambió todo. Cuando tú te demontes en cadara, oye bien lo que te voy a decir, cuando te demontes en cadara, sigue ahí que, tú sé que tú estás mal adentro y ahora te vas a levantar, y todo el mundo te ha levantado, eso no importa. Pero cuando te demontes en cadara, los demonios van a temprar, los espéramos van a ser sanos, los espéramos van a ser libertados. Los espéramos, los espéramos, los espéramos van a ser libertados, porque te van a levantar, lleno de la gloria de Dios. Pero espérate, no te rías mucho, pero no te... procura que no te tires como tirano a las otras. Va dentro del bar, pero nos tiran afuera, ese no llevaba nada, nos tiraron. ¿Cómo subió? Todos sabemos cómo subió. ¿Cómo te subiste? El problema es que subimos con problemas, pero lo vamos arreglando aquí. Pero otro nunca se arregla, ¿y cómo es esto, pastor? Otro nunca quiere arreglarse, entonces no es así. Gloria a Dios, aquí tenemos que arreglar donde interesamos. Porque vamos rumbo a cadara, y si no estamos menos de la gloria, allí nos van a la besito, y nos van a la beso. Esto es serio. Para toda la gente que quiere desmontarse en cadara, pero muerto, sin unción. Sin obediencia, y te van a montar en cadara, para que te desluchas. Para que acabe el contigo, que monta el tenero del Espíritu, para que tú ya no lo salgas corriendo, los principales. Así es que yo quiero que tú te desmontes en cadara. Así es que Dios quiere que tú te desmontes. Estás en la barca del maestro, arréglate ahora que estamos dentro de la barca. Pero cuando lleguemos a cadara, procura que llegamos lleno del Espíritu, lleno de la unción de Dios. Gloria a Jesús. Gloria a su nombre. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Su nombre. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Yo de vos, cuando veo esa victoria de Jesús, en una ocasión, tenemos sabemos que Jesús le encantaba subir al monte, gloria a Dios. Dice la palabra que me subes a ir al discípulo al mar. Dice la palabra que él no deja ir, pero en esta ocasión lo deja ir solo. Y dice la Biblia que él se va y sube a un monte a orar. Oye que profundo me llevó Dios. Oye que profundo. Dime que te quede a tu lado. ¿Qué tú vas a hacer cuando te ven solo? ¿Qué vas a hacer ahora? Dime que tú vas a hacer. ¿Qué puede hacer el hombre sin Jesús? Nada. Por eso vemos que se levantan los vientos y luego se repite la misma historia. Se levantan los vientos y hay que empezar. Y cuando el maestro se da cuenta con esos ojos mentirentes que tenía, lleno de agua de Dios, que se están levantando los vientos contra su discípulo, se para de la oración. Dice la Biblia que va caminando por encima del agua. Por encima del agua. No se va de llenar a un borrazo, ni el barquita monta. En esta ocasión se va todo por encima del agua. En esta ocasión no va durmiendo. No. ¡Gloria! ¡Gloria! Va encima del agua. Y dice la Biblia que cuando él va llegando los discípulos se asultan. Creen que es un pantalón. ¡Aleluya! 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 Cuando usted vea a Jesús llegando hacia azul, ¡ay! ¡Gloria! 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 Jesús está llegando a tu casa por encima del agua! ¡Sí! Cuando lo vea no te sorprenda, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Jesús! Que no te venga con esto más profundo que yo no veo. ¡Gloria! 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 Y me digo, José, ¿o tú sabes algo? Hay gente que yo no le he mostrado mi gloria. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Jesús! 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 Estaban disfrutando con la divisa de la Palabra, los fariseos con Jesús, y le dicen que por qué su discípulo no ayudaba, y él les dijo, ¿cómo puede el que está de boca, verdad que sí, ayudar, cuando el novio está con ellos, cuando el novio anda con ellos. Y yo le decía, José, y luego yo andaba con ellos en la barca, ¿cómo ellos pueden defenderse solo si yo estaba con ellos? Pero ¿y cuánto yo lo deje solo? ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¿Qué? Y me decía, quiero mostrarle mi gloria a Jesús, pero lo quiero solo, no lo quiero acompañado, gloria a Jesús, lo quiero solo, porque hay cosas que quiero mostrarle a la gente, pero lo que quiero mostrarle a la gente, especialmente a otro, ¿no? ¡Ay, qué miedo! Y mi hermano, hay cosas que son especiales para usted, para todas, para usted, para todas, para usted, para todas, para usted, para todas, que para él, es un gran del asunto, para ti es diferente, para ti es diferente, para ti es diferente, ¡eh, eso! ¡Gloria! ¿Eso es así? ¡Gloria! 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 hay cosas poderosas para ti y te pregunto ¿por qué nunca se me aparecen visiones? ¿por qué nunca se me aparecen texturados? porque no andan hay cosas que son autorizadas para un mes solo porque hay diseños que son diseñados en los cielos para X personas no para doble persona todos tienen diferentes proyectos en Dios somos un mismo cuerpo en Cristo pero todos hacemos algo diferente para la doble de Dios mirando a Dios yo sé que hay tiempo que tenemos que estar unidos yo sé que hay tiempo que tenemos que estar unidos eso es bueno la unidad pero hay tiempo que Dios depende de que tú estés solo en la intimidad con Él solo, solo, solo solo y solo Dios y tú nadie más nadie más gloria a Dios gloria a Dios mirá que Dios y esta palabra y sabe salir del tema por la gloria a Dios diría que desee la gloria a Jesús hay cosas maravillosas para nosotros la gloria a Jesús la gloria a Jesús es 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 la gloria a Jesús aquí hay una iglesia que decida en Dios no porque yo lo digo sino porque su fruto lo testifica porque la mente me dice allá afuera vamos a terminar con la primera canción vamos gloria vamos gloria vamos gloria y lo que se va a tratar y lo que se va a tratar se va a tratar de que tú estés solo Eres el hombre que tuvo poder Ya será el padre Se le da el padre A ver si el amor es de las aguas Del mar rojo A ver más Nunca habido en medio del pan Para el pueblo dejar el pasar A los volados Con sus pies secos Pudió cantar El himno de victoria Aleluya Cuando tu estés prende al mar Cuando te pierdes Cuando te estás Jamás te lo agrega El himno de victoria 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 Y al otro lado Tu pasarás Cuando te vas a llevar El himno de victoria El himno de victoria Y al otro lado El himno de victoria El himno de victoria El himno de victoria No te ahogas, no es que tú había contado la gata del Señor de Jesús, el ritmo de victoria, al otro lado blanco. Hay gozo de Dios aquí, hay gozo de Dios aquí. Hay gozo de Dios aquí, hay gozo de Dios aquí, hay gozo de Dios aquí. Hay gozo de Dios aquí, 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 hay gozo 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 aquí, hay ¡Aleluya! 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 ¡Lo cantó! ¡Isantelado cantó! ¡Asumbre! ¡Buenos!